Pues tengo encerrado tres meses, limpio. Eso nomás. ¿Después de cuántos años? ¿De cuántos años? Sí. Lo que era, chila. ¿Qué te puedo decir? Desde los 23, 22, ahí fue como agarré para acá. ¿Siete años? Tienes 30 años, dijiste ahorita. Así es. Oye, pero de esos siete años, wey, loqueando, ¿cuántas anexadas dijiste que tienes? ¿Cinco? Cinco anexadas. ¿Y han sido así rápido o sí te han dejado fondear, machín? Las primeras tres fue como que se vio para adentro. Fue como la primera duró un mes afuera, la segunda duré como dos meses afuera, y ya caí a la tercera, ¿no? En la tercera, la cuarta, fue como que sí duré dos años, no limpio, pero calmado. Ya me desfondé en ese tiempo y caí con el Aarón. El Aarón duró 11 meses y cinco meses afuera, y iba para atrás otra vez. Ando. Te puedo decir. ¿No te arrepientes, wey, de estar así? Ahorita, ahorita, ahorita. Sí te llega. Te llega el pensamiento. No te voy a decir que no, como cinco años perdidos, siete años, porque yo estoy seguro que el tiempo que ha durado como que se fue, se fumó como el humo que te consumes, así se va. Y ahorita ya piensas tantito para atrás y dices, pude haber hecho algo. Pero no es algo que me quite el sueño, para serte sincero. Pues que también estás joven. Pero guáchate, wey. ¿Tuvieras esa misma situación y 50 años, wey? Sí lo he pensado, pero estaría cabrón llegar ahí. Ya que llegue, te digo. ¿Como el vato este que acabo de pasar? Con mi jomito. Ahí también. Son 50 años, wey, que no tienes nada, wey. Puro recuerdo, malos pasos. Y sabes perfectamente que si sigues, te vas a morir, wey. Pues sí, eventualmente todos morirán, ya cada quien decide cómo decide irse. Pero, a los 50 años, wey. Siguiendo lo que ando. Sí. Es lo que me pregunto yo. ¿Cómo pudiste haber vivido tus rachas? Porque ahorita ya no aguantas tanto. Ya te va dejando tronado a lo que eres. Y no es como que voy a durar 20 años lo que ando. Ahorita ya te das cuenta que dos años, con lo fuerte que están ahorita, como que dos años bien perreados. Esos 50 años los reduces a dos, tres años a lo máximo. Ya la gente no está quedando completa, hijo mío. Ya no acabó. Ya no acabó. Hola. ¿Por qué lo dices, wey? ¿Por qué me lo dices así? Te lo digo, en mi caso, yo consumí, empecé con la mota en un almohado, perico, las pericas no me gustaron, me pusieron muy violento. Después de eso, intenté dejar a la mota. En mi malilla agarré el cristal. Y está con el cristal, con el cristal, te puedo decir que todo bien, o entre comillas, por no decirte lo peor, pero fue como que más relajado. Una vez que probé el fenómeno, hermano mío, hombre, un alucín feo, algo, ¿cómo te puedo decir? Algo grotesco, algo grotesco. Vives un alucín feo, 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 total. Cuéntame esa experiencia, güey, porque nomás una pastilla te echaste. Una nomás. Y ya. Es que yo te puedo decir qué fue esa nomás por decisión, bueno, me cuentan, yo no me acuerdo cómo la agarré, no me acuerdo haberla agarrado. Me dicen que llegamos a una jugada, me la ofrecieron y véngase para acá sin dudarla ni pensarla. Y sí les creo porque así soy yo. Coche, coche. Sí, siempre que me ofrecen una sustancia nueva, una loquera nueva, es como que a ver, véngase. O cuando poné el jarabe para todos, tómatelo de una, me dijeron, y no la pensé, no la dudé, véngase. Y hasta que me ofrecieron la pastilla, fue como que pum, explotó. ¡Gracias!